Hola amigos, ¿qué tal? Soy John Haydon Treyes y estoy aquí en Ecuador, pues que siempre nosotros hemos apoyado a la selección ecuatoriana, pero estoy hoy con Colombia, porque hoy Colombia, estoy con el balón que me gané, el diálogo deportivo, así que hoy estamos apoyando porque con el triunfo de Colombia estamos en la clasificación, así que estamos muy contentos, estamos muy a la expectativa de lo que pase hoy Colombia. ¿Y qué hace de amigo, qué hace aquí en Ecuador si toda la fiesta está en Colombia o ahora en Santiago? Nosotros recibimos aquí en Ecuador, nosotros estamos desde hace muchos años aquí en Ecuador y por eso nos sentimos como de nacimiento colombiano, pero ecuatoriano de corazón, así que estamos apoyando a la selección, esperamos que se dé ese milagro ahí en Chile y que hoy la selección de Ecuador pueda lograr el triunfo y esperar a ver qué pasa, si clasificamos o no. ¿De qué parte de Colombia es usted? Yo soy de Medellín, yo soy de Medellín, Colombia, sí señor. ¿Y aquí en Ecuador en dónde vive? Aquí en Urdeza. ¿En dónde? En Urdeza. En Urdeza. En Urdeza, sí. ¿Tiene un negocio o tiene propiedades o está trabajando con alguien allá? Yo trabajo en una fábrica. ¿Fábrica de qué? Fábrica de chocolates. ¿De chocolates? De chocolates a todos. ¿Y lleva, exporta también, no? Exportación, todo ahí, las objetos en el pano para Colombia, para... ¿Y de Colombia qué nos traen? Muchas cosas, traemos ropa, mucha ropa. ¿Chocolate blanco? Chocolate blanco. ¿Ah? ¿Por qué se ríe? No, es que el café Aguila Roja es importante. ¿Ah, ya? Pero cante, creíte algo, lo veo muy frío, muy frío. No, Colombia, Colombia va a estar esta tarde, esta tarde, estamos clasificados, tenemos que hablar de Paraguay, y ya sabe mucha fuerza Ecuador, porque Ecuador está para ganar hoy día, y si no gana, ¿cuándo podemos ir a llorar? ¿Ah, pues entonces qué, mijo? Nos vemos entonces, nos vemos. Nos vemos, nos vemos hasta allá mismo. Ecuador. Colombia.